Seguimos en dos tipos incómodos, hoy con la visita del comisario Sade de la comisaría 23 y del subcomisario D'Angelo a cargo de la comisaría 43. Habíamos hablado en el bloque anterior de manera meramente descriptiva de cuáles son las características de la policía en cuanto a su operatividad en San Martín de los Andes. Ahora nos vamos a meter en detalles más puntuales. He escuchado por allí, de hecho creo que el ministro Gastaminsa lo dijo en una oportunidad de una visita reciente, también lo dijo el subsecretario de Seguridad, que en rigor de verdad no ha habido un aumento del delito en la provincia de Donquén en general y particularmente en San Martín de los Andes, si uno mira las estadísticas año a año. Primero, ustedes en todo caso tienen esta misma sensación o estos mismos números y segundo, por allí no aumentan los delitos en cuanto a cantidad. Ahora, ¿han variado en cuanto a calidad? Esto significa, ¿ha aumentado el uso de armas? Por ejemplo, los delitos calificados, los robos calificados. En jurisdicción de la comisaría 23, a comparación, hubo un pico del año 2008-2009 donde se incrementó muchísimo el delito. Hubo mucha más cantidad de delitos. Eso se fue disminuyendo. El año pasado agravado por delitos de carácter más grave, por el uso de armas, robos calificados. Y este año, si bien se ha mantenido, pero no hemos tenido delitos, digamos, graves. No hemos tenido robos calificados por el uso de armas. ¿Las armas, de dónde las sacan las personas que delinquen? ¿Las compran, las tienen, las roban? Y generalmente son armas o robadas o armas de dudosa procedencia. No se nos da el caso de que encontremos una persona de mal vivir con un arma y que la tenga nombre de él. Generalmente el que tiene un arma, que la tiene en su domicilio, para defensa o para lo que sea, la tiene registrada, su nombre y todo lo demás. No es el caso del delincuenta. Hay relación, en esto, yo dije la calidad del delito, en realidad me refiero a la característica del delito, el perfil de ese delito. ¿Hay relación entre el delito contra la propiedad en general y la situación que tiene que ver con las adicciones en San Martín de los Andes? Cosa que por allí se puede verificar en otro lugar, pero también se verifica en San Martín de los Andes. Quiero decir, ¿hay gente que roba para conseguir droga? A nosotros no nos consta. No sé, en jurisdicción de Comisario 43, pero en 23 no nos consta. Comentarios siempre hay y nosotros no hacemos eco de esos comentarios, pero no tenemos los elementos suficientes para decir, bueno, la gente roba o tal o cual roba para conseguir droga. La voy a dar vuelta a la pregunta entonces. Entonces, ¿hay un aumento en cantidad y en características desde el punto de vista de la gravedad de la asociación entre el delito y la droga en San Martín de los Andes? Lo que sí te puedo decir y que los hechos nos avalan, es que este último tiempo se han hecho varios procedimientos con respecto a la ley estupefaciente y donde se ha secuestrado una cantidad importante. Allí en San Martín. Desde Lourdes, exactamente. ¿En la 43 se verifica esta misma situación? Sí, sí, es exactamente igual y bueno, por ahí se trabaja coordinado con la brigada de investigaciones que si bien, bueno, tiene base en la Comisaría 23, bueno, está conformada por efectivos de ambas comisarías, ¿no? Y bueno, se han dado procedimientos de este tipo también, de jurisdicción de Comisaría 43. Sigo con este tema. Que tiene que ver, obviamente, con el delito de la propiedad, eventualmente con la relación que pueda tener o no con el tema de las adicciones. Si alguien roba, en general, aquel que roba, esto es una presunción mía, pero a partir del sentido común, en todo caso, ustedes, por favor, corréganme. Pero digamos, si alguien roba, más allá de alguien que pueda quedarse con lo robado para su sufructo personal, imagino que lo utiliza para vender o para revender. Pregunta. ¿Hay un circuito de reventa en San Martín de los Andes? ¿Se sigue ese circuito de reventa? ¿Se hace, eventualmente, inteligencia policial sobre eso? Mira, ese es un tema más específico, en este caso, de la brigada. Pero sí, al tener conocimiento de hecho, se hace y se han hecho allanamientos y se han realizado causas por encubrimiento de personas que compran elementos mal habidos. Igualmente, no podemos hablar de un circuito o de una comercialización como comercio explícito, pero que sí hay personas que compran, sí, porque si no, bueno, las personas estas que se dedican a delinquir o apoderarse de lo ajeno estarían saturadas de elementos. Y es así. ¿Hay materiales o elementos robados que salen de la ciudad? Es decir, que se venden en otro lugar, que se ponen en un encomiendo y se llevan a otro lugar, se los revenden a otro lugar, entonces lo tienen detectado. ¿Es decir, delincuentes de otras localidades, personas o objetos robados? Objetos robados y también delincuentes. Los hechos graves que se ocasionaron en la Comisaría 23 el año pasado son personas de afuera. ¿Es esto cierto? Bueno, en este caso obviamente sí, porque lo dice el comisario, pero digo en general, esta sensación que está instalada en buena parte de los sanmartinenses que dicen, no, la gente que roba viene de afuera. ¿Viene de afuera o tenemos también aquí personas que se dedican a, digamos, por llamarlo de alguna manera, al malvivir, a la delincuencia, etcétera? Ya tenemos, o sea, dentro de la localidad hay personas que justamente se dedican o en realidad se dedican a sustraer elementos, o a cometer delitos contra la propiedad. Lo que sí es cierto, lo que comentaba el comisario, que el año pasado, bueno, se desbarató una banda que justamente era un oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, que se habían cometido aproximadamente tres hechos con arma, y bueno, que terminó con la detención de estas tres personas, y había una persona que hacía, digamos, así de logística acá en San Martín, y bueno... ¿Algún apoyo local, digamos? Exactamente, había un apoyo local también. Y digo, las personas que son de la localidad, a veces ya lo he dicho esto, lo comento otra vez, digamos, San Martín de los Santos es una ciudad que tiene alguna complejidad desde el punto de vista geográfico, es decir, no es una ciudad plana, tiene alguna dificultad de acceso, hay urbanizaciones en faldeos, determinadas situaciones de inaccesibilidad o de falta de comunicación, o de comunicación más dificultosa, ustedes lo saben por la tarea que desarrollan. Pero digamos, es una ciudad de 30.000 habitantes, no estamos hablando del Distrito Federal de México, no estamos hablando de la Capital Federal, no hablamos de Rosario, que tiene un millón y medio de habitantes, no hablamos de Córdoba, que tiene otro tanto, es decir, hablamos de una ciudad de 30.000 habitantes. Digo, las personas que están próximas al circuito de la delincuencia, ¿están identificadas? ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Saben por dónde nos rumbean? A veces saben, pero no los pueden atrapar infraganti, ¿consiguen órdenes de allanamiento cuando tienen algún dato con facilidad, con dificultad? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, hay personas, es así, nosotros hay gente que está identificada, el tema es justamente comprobar el hecho. Ante el hecho cometido y levantado, recogido las pruebas en el lugar, nosotros lo que tenemos que justamente darle a la justicia, como auxiliares de la justicia, son esas pruebas para involucrar a esta persona que puede ser conocida en el ambiente o no. El tema es justamente que en el lugar del hecho queden esas pruebas, para inculpar a una persona. De ahí en más, si hay personas que son conocidas, están identificadas. Son reincidentes, digamos. Hay personas que reinciden justamente, sí. Los jueces en general, no digo ninguno en particular, ¿son proclives a dar una orden de allanamiento cuando ustedes la piden, ponen dificultades, exigen que haya una justificación muy clara y muy concreta? ¿Cómo es la relación con los magistrados? No, yo creo que existiendo los elementos necesarios, nosotros aportando los elementos necesarios, la justicia las despide. Lo que pasa es que por ahí nosotros también en el afán de esclarecer el hecho o no, se nos escapan cosas, somos seres humanos, a veces cometemos errores, a veces no. Y bueno, por ahí hay elementos que hacen de que una orden de allanamiento nos salga. Pero yo creo que cuando se aportan todos los elementos y todo lo demás, la justicia ha sido explícita y grabable. Les pregunto esto porque hay algunas impresiones generalizadas, algunas casi a nivel de la mitología, digamos, son una especie de mito, de ideas previas, hasta de prejuicios a veces. Otras que tienen sentido común y a veces se verifican en los hechos, digamos. Una de esas ideas dice que en realidad la policía hace su trabajo pero cuando detienen al delincuente o a que se presume delincuente, hagamos honor a la verdad y a la legislación, no digamos que son delincuentes hasta que no se prueba de eso. Pero digamos, a las personas que se presumen que delinquen, digamos, el famoso molinete, ¿no? Entran por una puerta, salen por la otra, que la ley es muy laxa, que los jueces no pueden retener a la persona que delinque aun cuando haya delinquido varias veces y no tiene condena. De hecho, esto, dicho entre paréntesis, con el nuevo código de procedimiento, inclusive hasta por ahí se va a grabar, así que habrá que ver cómo sale eso. Digamos, ¿esto es así? ¿Ustedes tienen esta sensación? ¿Ustedes a veces se sienten con las manos atadas como policías? Hay que diferenciar bien cuando nosotros hablamos de reincidencia. Nosotros la reincidencia se da cuando una persona es condenada. Claro. Tenemos un principio de inocencia, un principio constitucional. Entonces podemos hablar, y lo explicaba, creo que fue el ministro en su última visita a San Martín, que tenemos muchas personas que son reincidentes. Y bueno, en caso de delitos menores, sí, es como usted lo dice, ingresan a la comisaría, hay elementos o indicios que hacen a la culpabilidad de esa persona, pero, bueno, solamente se la notifica y continúa en libertad. Pero porque se trata de reiterantes y no reincidentes. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, seguimos yendo de lo general a lo particular. En el próximo bloque vamos a hablar de un capítulo aparte, que me parece es el de los menores, y vamos a terminar con el abordaje de dos situaciones puntuales en San Martín de los Andes. Por el lado de la 43, todo lo que tiene que ver con cordones de Chapeco, y por el lado de la 23, los incidentes que han ocurrido recientemente en la zona de Coronel Díaz y de Caballería, y además con una denuncia de supuestos apremios de una persona involucrada en aquellos hechos. Después de la pausa.